¿Qué es Emanuel Carvajal? Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Carvajal, tengo 18 años, soy de Zarapiquí y juego de 5 o de 8. La verdad la tomo de muy buena manera porque lo que necesita un jugador son minutos, ¿verdad? Vengo con la mentalidad de conseguir la meta del grupo, que es pensar siempre en los puestos de arriba, pensar en ser campeones y nada de pensar en los puestos de abajo. Sí, a los 15 años fue que me fui para Zapriza, hice gran parte de mis ligas menores acá, sé lo que es esta camisa, esta institución, siento sus colores porque acá hice gran parte de mis ligas menores y vengo a darlo todo. Bueno, soy como dicen, un perro de traba, cuando no tenemos la bola, trato de tener un poco de calma cuando la tenemos, estar bien ordenado. Creo que tengo buen pie y tengo buen cabeceo y vengo a aportar lo que sé, lo poco que sé al grupo y también vengo a aprender de los más grandes y de las personas que juegan en mi posición. De mí que en cada partido lo voy a dar todo, siempre van a tener el 110% de mí, no voy a regalar nada y a meterle. ¡Gracias!